qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal talacha en casa en esta ocasión les voy a mostrar un piso adherible de pvc también conocido como piso de vinilo o autoadhesivo tiene varias ventajas y algunas desventajas que vale la pena tener en cuenta al considerar su uso aquí te presento algunos puntos claves estas son algunas de las ventajas de estos pisos son muy fáciles de instalar ya que generalmente vienen con un respaldo adhesivo que se adhiere directamente al suelo existente sin la necesidad de utilizar adhesivos adicionales por lo general los pisos adhesivos de pvc son más económicos en comparación con otros tipos de pisos como la cerámica o la madera esto los hace una opción accesible para cambios rápidos de decoración o renovación de espacios también los pisos de pvc resisten bien el desgaste diario son duraderos y tienen una buena resistencia al tráfico intenso a los arañazos y a las manchas lo que los convierte en una opción adecuada para áreas de mucho uso estos pisos son fáciles de mantener limpios y se pueden limpiar con facilidad usando productos de limpieza comunes además su superficie resistente a las manchas minimiza la necesidad de realizar un mantenimiento frecuente las desventajas del pvc es que puede ser sensible a las altas temperaturas por lo que se recomienda evitar la exposición a fuentes de calor intenso como objetos calientes o a la radiación solar directa durante periodos prolongados aunque muchos pisos adhesivos de pvc son resistentes al agua se debe evitar su instalación en áreas con una alta humedad como baños o sótanos ya que puede provocar que el adhesivo se despegue o se forme moho en este tipo de piso existe una limitada variedad de diseños aunque ha habido avances en los diseños y patrones de los pisos de pvc adhesivo todavía pueden tener una selección más limitada en términos de colores y texturas en comparación con otros tipos de pisos en resumen los pisos adhesivos de pvc son una opción económica y duradera para agregar un nuevo aspecto a los espacios interiores sin embargo se debe tener cuidado con la exposición al calor y a la humedad y considerar que la variedad de diseños puede ser más limitada siempre es importante evaluar tus necesidades específicas y consultar a profesionales antes de realizar cualquier tipo de instalación de pisos suscríbete al canal para que no te pierdas el vídeo donde instalaremos este piso de pvc y así podrás tener una idea más concreta sobre este tipo de pisos y saber si adquirirlo o no para tu hogar nos vemos en el próximo vídeo saludos